Bueno, Pueblo Gaucho es un parque temático, el cual está representado y recreado dentro de la época del 1800-1900. 16 edificaciones, las cuales fueron construidas con materiales reciclados y originales. Acá en Pueblo Gaucho estamos representando los 19 departamentos de nuestro Uruguay. Se inauguró el 25 de enero del 2020, lo construyó la Intendencia de Maldonado en el periodo 2018-2019, nuestro intendente actual, Enrique Antía. Bueno, Enrique Antía, cuando construyó Pueblo Gaucho, pensó en los niños de escuela, justamente para cuando empiezan a estudiar lo que es la historia del gaucho de nuestro Uruguay, no solamente tuvieran un libro para leerlo, sino también tuviesen la oportunidad de ir a un lugar a ver realmente cómo se vivían las costumbres de nuestro Uruguay en aquel entonces, y cómo eran las construcciones, porque acá está todo contado época por época. Yo fabrico alfajores artesanales y estando acá, digo, tengo que hacer algo que también acorde a lo que presenta el parque temático y, bueno, algo remontado hacia atrás, el gofio. ¿Quién no comió gofio cuando era un niño, no? Hay gente que, según ellos, sí probaron de la abuela, pero como que nunca lo han probado. Entonces lo prueban y cuando lo están probando, dicen, y empiezan a contar anécdotas, historias de lo que vivieron, de cuando eran niños, de su infancia. Entonces, aparte de ser un alfajor, es como una emoción, una nostalgia. Bueno, tenemos panada de jabalí, que la hacemos nosotros con un amigo, que por suerte la carne es más sana, digo, eso lo hacemos hace tiempo y empezamos a probar, y bueno, han resultado. Han resultado, llama la atención en el público. Llama la atención en el público porque es una empanada que no sale lo normal. Siempre tengo jamón y queso, de verdura, entonces es una empanada más tradicional, me parece. Entonces, para acá, me parece que está bueno.